El incendio sigue sin dar trego en la provincia de Córdoba. Estamos en Punilla Norte, estamos específicamente en el camino viejo que une Capilla del Monte a San Marcos Sierras. Como pueden ver a mis espaldas la columna de fuego y humo que va avanzando hacia el monte, donde hay distintas viviendas de lugareños que viven en el sector, algunos complejos de cabaña también, que ellos mismos están tratando de controlar el fuego que se aproxima a muchas de sus viviendas. Prácticamente el gobierno de la provincia se ha trasladado hacia la zona de Capilla del Monte, donde desde el día viernes, y debemos decir que desde la otra semana, viene azotando los fuegos en el sector. Donde el lugar más perjudicado, por así decirlo, porque tiene que ver donde el fuego llegó casi a las viviendas, y llegó a muchas de las viviendas, fue en Los Cocos, donde pudimos ver imágenes desoladoras, cuando el fuego avanzó hacia lo que es Los Cocos Park, donde está el aerosilas, donde hay un complejo de laberintos, un lugar turístico, donde fue afectado, donde muchas viviendas también se vieron afectadas. El ministro de Gobierno, Manuel Coalbo, hace un rato se pronunció y oficialmente anunció que están en reunión con los intendentes del sector, por pedido del gobernador Martín Sarsora, están trabajando en el lugar para tratar de dar una pronta solución. Hasta el momento, 21 viviendas han sido afectadas por el fuego, y se va a ampliar justamente el Fondo para Catástrofe. Ya lo dijo el gobernador Martín Sarsora, de 1.500 a 5.000 millones de pesos. Se está dando también aportes a las comunas, en este momento están reunidos, parte del gabinete provincial, con los intendentes de Los Cocos, de San Esteban, de lo que es Capilla del Monte, y también de algunas comunas del sector, para dar una pronta respuesta a los vecinos que se han visto perjudicados y se siguen viendo perjudicados por el fuego. Se ha tratado de solucionar el tema del agua potable, que se había cortado, el tema de la energía eléctrica, que también se está trabajando para la vuelta de ella a varias de las viviendas y de los vecinos del sector. El fuego, que no la tregua, porque el viento tampoco no lo hace, que sigue soplando a esta hora a una importante velocidad, entre 25 y 40 km por hora, según el sector. Por eso las llamas avanzan tan rápidamente. ETAC, que es el equipo táctico del gobierno de la provincia, los bomberos voluntarios, las departamentales de bomberos de los sectores aledaños, como son los Cocos, Capilla del Monte, San Marcos, Cruz del Eje, como lo es San Esteban, Dolores, todos trabajando para poder controlar el fuego que hasta este momento no pudo ser contenido. El fuego azota Córdoba y se sigue trabajando con golpe a golpe y con determinación por parte de bomberos y también por parte de los lugarenos.